El momento llegó de juntarnos tú y yo De atreverse a vivir sin prisa y presión Quiero entrar en ti y con la conexión que seas parte de mí Grita, dale, seamos juntos una voz sin temor Miro en tus ojos, veo que buscas la conexión Siento lo que pides en tu corazón La conexión, la conexión Diferentes caminos nos traen hasta aquí Diferentes ideas con un mismo sentir Quiero entrar en ti y con la conexión que seas parte de mí Grita, dale, seamos juntos una voz sin temor Miro en tus ojos, veo que buscas la conexión Siento lo que pides en tu corazón La conexión, la conexión Déjame entrar en tus rincones más profundos Quiero conocer tus secretos y tus sueños Olvida el pasado y juntos llegaremos Donde solos no podremos alcanzar Miro en tus rincones más profundos Miro en tus ojos, veo que buscas la conexión Miro en tus ojos, veo que buscas la conexión Siento lo que pides en tu corazón La conexión, la conexión Siento lo que pides en tu corazón Siento lo que pides en tu corazón La conexión, la conexión Siento lo que pides en tu corazón Siento lo que pides en tu corazón Siento lo que pides en tu corazón Gracias por ver el video.